Una palabra mágica para que tus deseos sean concedidos y para obtener respuestas. Proviene de las clavículas de Salomón, el famoso grimorio medieval, y tienes que decirla antes del deseo que quieres conseguir o antes de la pregunta de la que quieres conseguir una respuesta. La palabra, la clave mágica, es Yeserayi y su traducción aproximada es Dios sin principio ni fin. No dice cuándo aparecerá la respuesta o se concederá el deseo. Ya sé que hay mucha prisa para que se conceda siempre todo, pero quizá ayude a conseguirlo.